totales y la diagonal casi tiene los valores totales de cada grupo y en la parte inferior me va a decir cómo formó las reglas. Lo que pasa en cierto momento es que me dan los grupos mezclados, es decir, como pueden observar en esta primera parte, tenemos grupo 1, 1, 2, 1 y de nuevo 1, 1. Para una mejor comprensión yo debería tomar las reglas y separarlas por cada grupo para analizar todo el grupo en conjunto de cómo se comporta. Vamos a intentar analizar aunque sea esta pequeña regla que tenemos aquí. Entonces lo que dice que esto es, si el tipo es igual a tinto y la densidad es menor a 0,99, entonces está en el grupo 2, 1. Sin embargo, si la densidad es mayor a la que mencioné recién, para el grupo 1, 1 va a medir los azúcares residuales, si es menor a una cantidad en particular, y si llega a superarla, lo que va a medir son los sulfatos. Y con los blancos la situación se pone más compleja. Obsérvense que los blancos tienen más determinación. Miren, los blancos le causan más problema a la inducción, más problema en el sentido de variación en los valores. ¿Sí? Obsérvense que movido que está la situación. Fíjense la cantidad de reglas. Y el atributo que más pesa es el cinto. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar el conjunto de atributos? Por ejemplo, le digo, chicos, la verdad es que para cojones, yo voy a ir a parámetros, no voy a tomar el tipo de vino, porque el tipo es una clasificación. Tenemos tipo tinto y el tipo blanco. Si hubiera sido perfecto, hubiera agrupado todo. Es muy simple. Selecciono, hago clic en el atributo, saco el atributo, ok. Y puedo venir aquí, apretar view y automáticamente se corrieron todos los procesos de nuevo. Tiene menos confusión que antes en algunas situaciones. Hay algunos grupos que están más confusiones. No, perdón, tiene más confusión que antes. La determinación de los tipos de bebida. Y las reglas. Perdón. Aquí también, disculpen, no saqué el tipo. Vamos a correrlo nuevamente. Sí. Se confunde más sin la desagregación de vino blanco y tinto. Fíjense que no es mucho más, pero tiene mayor variación. El grupo 1 parece más limpio que el resto. Y acá va directamente por la composición para poder armar los grupos. Acá, como dije, podemos definir con Tanagra, como con cualquier herramienta, todos los procesos, ya sea en forma conjunta o en forma combinada, para poder realizarlos. Tiene redes vallesianas, sí. Pero no hace el proceso inferencial. Ahora se los voy a mostrar. Acá estaba. Sí. Voy a hacerla con estos. A ver, voy a poner otro conjunto de atributos. Voy a... No, no voy a poner estos conjuntos de atributos, perdón. Voy a ponerlos con los continuos, que están todos acá directamente. No me selecciono bien los atributos. Voy a hacer un paso más. Prefiero seleccionar mejor los atributos. Aquí. Colgué de la conversión. Voy a elegir todos los atributos continuos como entradas. Y el target como atributo continuo. Voy a seleccionarlo. Voy a hacer view. No lo puede ejecutar porque tiene problemas con los continuos. No importa. A veces no funcionan bien las conversiones automáticas. Lo vamos a hacer de otra manera. Así ven algo más cómo funciona. Las redes vallesianas funcionan mejor con los atributos discretos. Entonces, lo que yo voy a hacer es convertir los atributos continuos a discretos, como hicimos antes en esta situación. Pero al revés. Los voy a convertir. Voy a ejecutar. Ya los convirtió. Podemos ver la conversión. Los divide en rangos. Tratando de que sean iguales. Esta herramienta tiene un solo algoritmo para la conversión. Prefiero, honestamente, prefiero otros. Pero es un buen ejemplo de cómo es una buena situación si no se tiene otra herramienta a mano, sobre todo para los continuos. Después, vamos a seleccionar todos los atributos discretos menos el tipo, que va a ser el target, el tipo. Y acá, sí, voy a redes vallesianas. Y aquí también me da una matriz de confusión para determinarlo. Y lo que me dice es la probabilidad de ocurrencia, pero llega hasta acá. No hace nada más. Lo que nunca vamos a poder automatizar, sí, bueno, acá da la probabilidad de ocurrencia con el objetivo de vino tinto y blanco de cada uno de los atributos. Lo que nunca vamos a poder automatizar es que a partir de la inducción de un algoritmo de C4.5, practique, sí, redes vallesianas. ¿Por qué? Porque hay una selección manual de atributos. Yo voy a tener que hacer un paneo visual de cuáles son los atributos de C4 o del algoritmo de inducción que corresponda para poder realmente usar y seleccionar cuáles son los atributos que inciden en redes vallesianas. El resto de los procesos, excepto la combinación TD y DT con vallesianas, se pueden tener los modelos armados y aplicarlo con las diferentes bases y selección de atributos. Como yo les decía en su comienzo, yo esto lo voy a validar con el experto, yo voy a validar las reglas y a partir de ahí puedo hacer otra selección de atributos, armar otra sección de datos, otro juego de datos. ¿Alguna duda hasta aquí? Ah, gracias, Lucía. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor active su micrófono. Gracias por la paciencia a todos. No se preocupe, eso es totalmente normal. Lamentablemente sí. En el momento menos oportuno los ordenadores deciden no andar. Bueno, les comento otra cosa. Esto no es solo esto, o sea, mi charla solo radicaba en mostrarles. A mí, si hubiera tenido la oportunidad de estar allí por estas cosas de la pandemia, nos facilitó las cosas en acceso por un montón de situaciones, pero bueno, nos ha complicado las cosas en una. Me hubiera gustado hacerlo más dinámico con los participantes allí, probando y disfrutando del movimiento áulico. Estos procesos de explotación de información, estos procesos en ciencia de datos, no solo son tomo los datos y me pongo a trabajar con los algoritmos. Acá hay todo un proceso de deducción que hay que tenerlo presente, que los procesos de deducción en explotación de datos o en ciencia de datos no son los mismos que en la ingeniería tradicional. Acá es complejo definir requisitos que los hay, pero acá definimos hipótesis. ¿Qué cree la persona que, para la cual estoy analizando los datos, o para mí, qué creo que está pasando o qué quiero que esté pasando? Que son cosas que no nos definimos en la ingeniería tradicional. Yo los invito a ver, si quieren pueden pedírmelo por correo electrónico, les escribo nuevamente mi correo electrónico. Para que me lo pidan, hay todo un proceso creado por la doctora Pollo Catáneo que tiene que ver con la deducción de requisitos en procesos de ciencia de datos. Acá se manejan cosas que son muy importantes a la hora de saber que estos proyectos llegan a tener buen éxito, tienen éxito o no. Como es, ¿qué quiere el dueño de los datos ver? ¿O qué cree que esos datos van a estar? Porque hay toda una expectativa que tienen del otro lado que a veces los datos no acompañan. Y yo siempre suelo contar cuando hablo de esto, una vez contrataron al equipo en el que yo trabajaba, era Nobel en esto, y nos encontramos con el CEO de una empresa de telefonía, el CEO de marketing, del departamento de marketing, que nos dijo, yo los contrato para que defiendan mi presupuesto. Para que ustedes convenzan de que este es el presupuesto que yo tengo que tener. honestamente, yo no caía en mi sombra, o sea, no entendía cómo podía alguien desde los datos defender el presupuesto de alguien. Pero esa era la persona a la que yo tenía que hacerle el estudio de datos. El requisito era, avalen que quede constancia de que este presupuesto que pido y aparece lejano, como objetivo, como requisito, pero tiene, este es el objetivo del proyecto, pero tiene requisitos. Entonces ahí empezamos a estudiar qué quería y para qué lo quería el cliente. esto, y para qué lo quería el cliente a esto, o qué usaba, qué hacía marketing con esto, veía la satisfacción del cliente, analizaba cuál, la necesidad de un nuevo producto, si cambiaban de comportamiento, si no. A partir de ahí se empezó a estudiar comportamiento, se empezó a estudiar comportamiento de clientes que tenían que ver con el presupuesto, que eran tareas que hacía marketing. Entonces, este tipo de requisitos no son los requisitos que nosotros definimos normalmente en nuestros proyectos de software. Eso es clarísimo, porque es muy distinta, es una disciplina muy diferente. También es diferente en el tiempo. Son proyectos muy cortos los de explotación de información. Son proyectos muy, muy cortos. No, un grupo dedicado a trabajar en esto, está en una organización grande, puede estar seis meses con las herramientas adecuadas, ¿no? Y sabiendo usar las herramientas adecuadas. No son proyectos largos, por lo cual también hay que tener muy claro, metodológicamente, que el proyecto realmente es viable. Con el grupo que yo vengo trabajando desde hace bastante tiempo, logramos establecer algunas metodologías, como la deducción de requisitos, y metodologías para saber si el proyecto en el que nos estamos sumando realmente es válido para poder llevar adelante, porque como ustedes saben, nadie se pone a trabajar porque sí, y para que digan, no, así no era. No te dio los resultados que querías. No serían frases realmente acertadas a la hora de presentar datos. Tenemos que ver la manera de cumplir con las expectativas, con los requisitos del cliente, con sus ansiedades y con sus parámetros de que las cosas me deben dar. Todo esto es una situación de análisis que demora 24 horas, 48, así que hay que hacer muy velozmente para poder establecer que quiere un cliente una semana, si el proyecto es dos, si el proyecto es grande. Y después recién se va a ver qué fuentes tenemos de información, de dónde sacamos los datos, y después cuando tenemos claro qué datos hay, si accedimos a los datos, si podemos acceder a los datos, porque lamentablemente no todos los datos los tenemos a disposición como creemos que los tenemos. Eso también es una realidad. Y bueno, finalmente recién vamos a esta parte que estábamos con ustedes, a analizar la información. El proceso de metodológico previo es muy importante. Hay muchas metodologías hoy por hoy que trabajan con proyectos de ciencia de datos. Una conocida y muy usada por mí fue ESMO ProPay, que es una metodología que estuvimos indagando con mi grupo de trabajo y perfeccionando con mi grupo de trabajo que sale de la mano de CRISP, que tiene un alto y contenido exhaustivo sobre entender el entorno, si no, no sabemos trabajar, si no, no vamos a poder trabajar adecuadamente. Y después, con los datos en sí mismos. Después hay más metodologías como esta TDSP, que es de Microsoft, de Microsoft, perdón, y ASUM, que es de IBM. Hace muy poquito un grupo de estudiantes míos que no sé si Juliana todavía sigue en el grupo, logró hacer una comparación metodológica de ASUM y TDSP, que hablamos de IBM y de Microsoft. La metodología de Microsoft, a mi gusto, Cintia está por aquí también, que está estudiándolas. Es una metodología muy simple, muy light, muy flexible. Y ASUM, por otro lado, que es de IBM, es muy detallista, muy, muy detallista. Con lo cual, permite también recortar partes que no sean necesarias en los proyectos. Sí. Pero bueno, les recomiendo que si quieren introducirse al mundo de las metodologías de ciencia de datos, que son complejas, y como todas las metodologías, cualquier cosa me pueden consultar tranquilamente. Cintia, que ahí acaba de escribir, es un estudiante de maestría, que está, es mi tesista, tengo el honor de ser su directora, que está padeciendo las metodologías en estos momentos, está trabajando fuertemente con las metodologías y la educción para hacer análisis de datos y tícolas. Sí, o sea, de peces, son bastante raros, pero no hay estudios, por lo menos en nuestro país, sobre comportamiento de peces en los ríos, particularmente en el río en el que está trabajando Cintia. Así que, bueno, estamos innovando ciencia de datos en el mundo bitícola. No sé si tienen alguna pregunta. Fui muy rápida. Disculpen si te había estipulado tres horas, pero no sabía si me iba a alcanzar con todo, así que, bueno, lo hice muy, muy rápido. No sé si quieren preguntarme algo. Si alguien quiere preguntar algo, levante la mano, por favor. me encantaría que en el futuro, no muy lejano, me hagan consultas y demás, y los invito a jugar con Tanagra y después a ir a herramientas más fuertes. Muchas gracias, Carlos. a buscar herramientas como RapidMiner que están muy buenas. Cintia trabaja con un muy buen número de datos y está rindiendo muy bien la herramienta. Muchas gracias, Paula. Los datasets que utilizas, ¿los tienes disponibles para compartirlo? Sí, sí. Dime en qué o mándame un correo a ese correo o a este correo cualquiera de ustedes. Yo, Lucía, te lo comparto para que lo subas al sitio web. Creo que todo va a estar disponible en el sitio web, ¿no? Sí, junto con la plática que grabamos si nos das autorización. Sí, por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. No, les agradezco a todos por venir y los invito a indagar en este mundo de datos. Así que es muy, muy interesante. Pues, muchas gracias, Paola. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta o un comentario antes de que terminemos con esta charla. muy interesante acerca de las diferentes tecnologías, los ambientes que podemos utilizar para realizar el análisis de la información que tienen disponible. Me llama la atención particularmente lo que comentabas acerca de la deducción de requisitos que es muy diferente en esta área comparada con la deducción tradicional que se hace en la ingeniería de software. Sí, sí, es muy diferente. O sea, aquí buscamos cómo se hace, qué le pasa a los datos. Entonces, cuando tenemos que definir es cómo se comporta mi producto, cómo se comporta mi alumno, por qué aprueba, por qué no. Nunca, y no es tan directo entender que eso es lo que persigue el dueño de los datos, el experto en los datos que no necesariamente somos nosotros. de hecho, yo en estos momentos estoy trabajando con una licenciada en agroecología sobre comportamientos de las semillas de mostaza. Porque tiene todo un comportamiento de crecimiento en Patagonia que no es necesariamente igual, es típica de los climas fríos. Y la primera pregunta de la licenciada en agroecología me dice, yo quiero saber qué pasa. Y eso no es un requerimiento de ingeniería de software. Entonces, bueno, empezamos. El paradigma tiene que cambiarlo. Claro, es muy difícil y es muy difícil a veces cumplir las expectativas. O sea, qué quiere el otro, qué siente el otro que esto va a dar. Muchas veces el dueño de los datos tiene la creencia de que sus datos demuestran que pasan de determinada manera las cosas. Y los datos a veces no demuestran eso, demuestran otras cosas. cosas, claro. Bueno, pues muy interesante todas las aplicaciones que nos mostraste, Paola. Te agradecemos mucho tu participación, la disponibilidad. Ojalá, como comentas, que en un futuro no muy lejano podamos contactarnos y participar en algún trabajo conjunto, ya sea con nosotros o con algún otro de los muchachos que hayan estado conectados o los profesores de otras universidades y podamos establecer alguna colaboración por ahí entre ustedes y nosotros. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, a trabajar en conjunto, sin dudarlo. tanto mi equipo como yo, o sea, todo mi equipo, incluyendo la Cintia, que es mi tesista, que tengo mi grupo de investigación y aparte tengo otros tesistas. Cintia no pertenece a mi universidad, trabajamos en colaboración con una universidad, con la Universidad Nacional de Misiones, ¿no? ¿Dije bien, Cintia? No. Sí. Sí, sí, porque tengo una que se llama parecido y trabajamos en conjunto y Cintia es mi experiencia, es mi tesista, no mi experiencia, es cualquier cosa. Y la verdad que trabajamos muy bien, así que trabajamos en colaboración, o sea, cuando gusten, todos, estoy a disposición y mi equipo está a disposición a que trabajemos en conjunto y a hacer de esto un mundo interconectado como viene a ser, ¿sí? Y de análisis profundo de la información. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paola. Un placer. Te haremos llegar un reconocimiento por esta participación. Los invitamos a ti y a tus estudiantes a que continúen en las actividades del Encuentro Nacional de Computación 2020 y quedamos eternamente agradecidos con tu participación. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos. con esto nos despedimos de las actividades del taller de ciencia de datos, del tutorial, perdón, de ciencia de datos. Los esperamos a las cuatro de la tarde. Es el siguiente taller en la misma sala. por lo pronto vamos a cerrar la transmisión de esta. Permíteme, Lucía, que Nancy me estaba haciendo una pregunta que acabo de leer. Ah, adelante. que me dice ¿qué herramientas son más usadas en análisis de data set de gran tamaño? Hoy por hoy desde el punto de vista de lo gratuito, RapidMiner es una de las herramientas más usadas. R, pero hay que programar en R. Y desde el punto de vista de lo pago o UECA también en grandes datos. Es más dura la herramienta, pero es una herramienta válida. Y si no, modelar o SPSS desde el lado de lo pago. ¿Alguien más que quiera hacer otra pregunta? Por ahí comentan que te mandarán correos. Perfecto. Espero todos los correos y responderé todos ellos. Con mucho placer. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias a todos.